Esta es parte de la clase de pastelería 2. En la clase de hoy aprendimos a elaborar lo que es el cake de mango con una cubierta de chocolate blanco y aceite de oliva, un brogui tradicional con ganache de chocolate y lo que es un cake de banano con bananos acaramelizados. También lo que es a elaborar el chocolate y las figuras de chocolate. Aquí lo que más vale es la creatividad, aparte también del conocimiento y lo que es la práctica en esto. Sin la práctica y el conocimiento adecuado no llegamos a más.